¿Ves si como esta? Pidiéndole a ver a mi vid Mujer y abajo ya, me haces barras veras no ¡Ese es mi hombre! Mujer, ¿cómo le va? Señora Saludense, por favor Bueno, como saben muchachos, aquí venimos a hacer deporte Aquí no van a estar, por favor, pateándose Yo no estoy casado con nadie No, tarjeta amarilla, tarjeta roja se me va afuera Oye, aquí venimos a hacer la deportividad Por favor, calmar a los jugadores Que se callen, por favor ¿Estás escuchando el perro? Sí, aquí Vinicio Tendelmo ¿Qué me importa que sea Vinicio Tendelmo? No me importa, no se van a votar Por favor, saludense y cara para ustedes ¡Dale, Bidi, dale! Señor, partéis la bola y partéis, el señor en la cancha Muchachos, ¿listos? Soy sufrido Espérate, por favor Ya, 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 ya Arre甚麼 Dialstico Te bye Center, te bye Oiga, pero ya vamos a detener o no? Vamos a empezar, ya anda por acá, cada rato saludando, anda rápido para allá ¡Ah, No es Vinicio! ¡Que Vinicio no se agota! Insusto ¡Ah, No es Vinicio? ¡Que Vinicio no se agota! Mira!!! Oye Dale, dale A mi, a mi Dale pues mi inicio, pantera, ahí Dale, dale, la próxima, la próxima Oso, oso, oso Los Nortos son peligrosos Dale, Norto, dale, loco Oye, deja de ser lamparoso Ve, toca el balón Anotaron las placas Oye, ya mi chupita, le ve Solo yo le hago eso Soplale, soplale Uta, uta, uta Álvaro es injusto Oye, tocame Sorrido, sorrido, tocame El balón Tal para cual, tío Y sobre una mierda Para esta verga NOOOOO NOOOOO Mi tío dijo que puede pasar la bola o el jugador Pero ninguno de los dos Oye, sobrino Pero yo soy de tu equipo, pues Ya, sobrino Sobrino, sobrino ¡Efermo ese sonido! ¡Pla cabeza ha sonido! ¡Ya patea, sobrino! ¡Patea, Vinicio! ¡Dinicio, patea! ¡Vinicio! ¡Efermo! ¡Patea! ¡Pues Vinicio, no tienes que hacer así! ¿Por qué no haces, pues? ¡Para esta mierda! ¡Me vienes de traer! ¡Que sí! ¡Venga, verme! ¡Venga, verme! ¡Juega, juega, juega! Sobrino que me lanza mal ¡Juega, be, Vinicio! ¡Por Dios! ¡Me van a matar con un infarto! ¡Gol! 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 ¡Vinicio! ¡Cóge el balón! ¡Gol! ¡Dale, Vinicio! ¡Dale, dale! ¡Que sí empatamos! ¡Dale, dale, loco! ¡Vamos, Norto! ¿Qué pasa? ¡Sí! ¡15 a 1! ¡Sí empatamos! ¡Dale, que sí empatamos! ¡Dale, loco! ¡Pi, pi, pi! Es bergo! ¡Empatamos, señor! ¡Vinicia sos! ¡Vinicia sos! ¡Bien! ¡P Kell ! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aah!